La Criatura Bebé Llévame a lo prohibido, acércate Quiero sentir tu cuerpo, hacer lo mío Y hacerte de todo, todo Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Báilame, yeh, yeh Con esa boca, béchame Con ese cuerpo, arrópame Con tus manos, siénteme Báilame, yeh, yeh Con un besito, mójame Con tu cintura, coseré Con ese swing, atrapame Te compro una victoria, dime si lo modela Otro gol de Messi, tú eres mi Antonella Si no es contigo, pues que sea con tus gemelas Pero quiero una baby que sea de Venezuela Hoy día yo sé que tengo mala fama Pero lo malo a ti te llama Tú eres la que escoges, Cancún o las Bahamas Si quieres Francia, después terminamos en Punta Cana Ven y báilame Esta noche soy tuyo, dale, besame Me aguante las ganas y tocame Jueve tu huevo y lo vane Con tus figuras que me atrapan, atrapan Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan, oh Báilame, yeh, yeh Con esa boca, béchame Con ese cuerpo, arrópame Con tus manos, siénteme Báilame, yeh, yeh Con un besito, mojame Con tu cintura, gozaré Con ese swing, atrápame Atrápame Guía lo que tú quieras Pero primero voy a empezar por tus caderas Hacer lo que me gusta, baby, quisiera Y luego lo hacemos a tu manera Sacando candela Y ahí conmigo vuela Sigue ahí Que tú estás que quemando Moviendo el bombón, bombón Con tus figuras que me atrapan, atrapan Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan, oh Con tus figuras que me atrapan, atrapan Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan, oh Báilame, yeh, yeh Con esa boca, béchame Con ese cuerpo arrómpame Con tus manos siénteme Báilame, yeah, yeah Con un besito mócame Con tu cintura, con tu cintura que provoca Con ese swing atrápame Báilame, yeah, yeah, yeah Nacho Báilame El Capitán Yandel Bad Money, baby, baby Y Zalou Luján Mambo Kings Mambo Kings BV Nacho Dropkins, baby Yeah, yeah, yeah